Fabiola, muchísimas gracias por recibirnos en Madrid, por la confianza para charlar por primera vez. No, la agradecida soy yo. La gente no conoce mi voz. Y en un momento muy particular. ¿Cómo estás? No, no sé, no hay palabra, no tengo, no sé. Estoy pasando un momento como nunca antes me imaginé, por algo que no salió de mí. Que salió a raíz de la consecuencia de una causa, sale del teléfono de otra persona. Yo nunca hubiese hecho una cosa como esta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o a que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día de su vida. Y ahora lo va a tener que ver. Y no salió de mí. Salió de un teléfono de una causa por corrupción. Entonces, esa es la pena que me siento. Ahora te voy a preguntar cómo estás viviendo, porque esto te está limitando en un montón de cosas, todo lo que está pasando, pero... Hablaste de cómo esto impacta en tu hijo, cómo va a impactar y qué te pasa a vos con revivir finalmente algo que fue un dolor enorme. Sí, todo esto fue tremendo durante muchos años, pero hoy también tengo un poco de calma. Bueno, al haber grabado ese documental que grabé, las personas que lo hicieron, que estuvieron conmigo, me dieron tanta seguridad y tanta libertad, lo que yo pudiera expresarme y dejar subir todo lo que, por supuesto, en algún momento habré dicho alguna cosa de más, pero eso fue como una descarga de años, de años de cosas, de padecimientos. No tan solo he referido a esto, ¿no? He referido a todo lo que ha pasado conmigo, con mi imagen. Yo no puedo trabajar hoy. Porque había 45 millones de argentinos, que entiendo, indignación por un montón de cosas, pero también hay otra cuestión, que por eso fue que ese documental me ayudó un poco a sanar un poco de cosas, que es que a mí no me dejaban hablar. A mí siempre me decían, con cada agravio que cualquiera decía de mí, cualquiera hizo, dijo de mí, lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme. Nadie me defendió. Lo único que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial, de la comunicación presidencial, es no les contestes porque les das entidad. Entonces, la gente no conoce mi voz, la gente no conoce mi trabajo, la gente no conoce nada de mí, la gente no me conoció. Hiciste un trabajo social muy importante en tus años de primera dama. Era lo que me mantenía en pie. Y además lo hacía con todo el amor del mundo. Y lajé a toda la gente con la que trabajé, que me conoce, sabe lo que hice, a cambio de nada. Siempre fue, porque ni siquiera se publicaban las cosas que yo hacía. ¿Por qué? Porque siempre me tuvieron relegada a un papel que no entiendo, porque... ¿Cuántas primeras damas hay en el mundo que el Papa recibe siete veces? O cinco, ya no salgo ni me acuerdo. No lo recibe, sino que hacemos actividades en conjunto. ¿Apoyó tu trabajo? No, sí. Apoyó mi campaña en contra del bullying. Fue quien me ayudó a lanzarla internacionalmente. ¿Cómo eso no va a ser noticia? ¿Y qué te decía tu expareja Alberto Fernández de eso? Que yo tenía que hacer lo que esta persona encargaba de esa área, porque ellos sabían lo que decían y que yo tenía que quedarme callada. ¿Puedo ir un poquito para atrás? Había una historia de amor al principio. Sí, muchos años. ¿Estabas en amor? Sí, casi, no sé. Bueno, más de 14 años. Me acordaba ayer esa foto en las redes sociales del compromiso en Parí, ¿fue? Sí, eso fue el 14 de mayo del 2016. ¿Y qué pasó después de eso? No puedo contar exactamente lo que pasó. Eso porque, vuelvo a decirte, yo todas estas cuestiones las manifesté en ese material que se grabó, y así como yo tenía que resguardar mi integridad, porque el miedo que yo tengo, yo hoy no podía salir de mi casa. Pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara. ¿Estamos? ¿Quién hace eso? No lo sé. Deberá, deberá ocuparse el periodismo, la justicia, no sé, de ver esas cosas, porque yo no sé por qué sucedió eso. Cuando vos decís que no podés contar lo que pasó, bueno, ¿por qué? Porque yo tengo que resguardarme, porque tengo miedo. Hoy tengo miedo de volver a mi casa. Hoy tengo miedo de qué voy a hacer con mi hijo. Porque si inhibieron todo el lugar para que no pudiera salir de mi casa, para que la llave del auto se apagase, ¿cómo vuelvo a mi casa? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá? Bueno, por ese miedo y porque el material que hay ahí es muy importante, yo, primero, yo desde mi parte les pedí un contrato, que me firmaran un contrato de confidencialidad. Las dos personas me han pedido lo mismo. Entonces, es por eso que hay algunas cosas de las que no puedo hablar. Decís que tenés miedo de cómo volvés a tu casa, de... Sí, porque esto acaba de pasarme. ¿Cómo es tu vida acá? ¿Mi vida? Han dicho, han salido periodistas a decir que vivo una vida de lujo. Yo no tengo empleada y no tengo niñera, ¿ok? Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo. Y es mi mamá la que está sosteniendo todo. El otro día también hasta casi se descompensó. Es mi mamá la que está sobrellevando toda esta situación conmigo y a su vez cuidando a mi hijo. Cuando dicen todas esas barbaridades que dijo una periodista y alguien más, que creo que lo dijo en el programa de Masoco, dijo que ella vivía cerca y que me veía caminando por calles donde están las marcas más... Jamás fui a caminar en ninguna de esas calles. Eso es mentira. Porque yo no puedo caminar por la calle. ¿Cómo dicen una barbaridad así? Sin... O sea, sin ningún tipo de escrúpulo. En estos días se dijeron un montón de cosas por las que te voy a preguntar. Con muchísimo respeto, por supuesto. Y siempre hasta donde vos quieras y puedas. Sé que hay una situación judicial también que está... Sí, que requiere... Que por eso hay algunas cosas que no voy a poder contestar, porque obviamente hay cosas que están bajo secreto de sumario y yo no puedo incumplir esta indicación que me dio el juez Ercolini. Y yo la ley la cumplo. ¿Qué te pasó cuando viste las fotos? Me destruí, pero me destruí por mi hijo. Yo... A ver, yo jamás... ¿Cómo hubiese querido yo que una foto así saliera de mí? ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión? Y en los medios del mundo... Porque esto salió en muchos medios internacionales también. ¿Cómo una mujer va a querer ver eso? Eso en algún lado. Entonces, que se haya filtrado. No entiendo cómo. Que se hayan filtrado los chats. Y que se guardaran la foto para el último momento. Creo que no hay una mujer en el mundo que quiera verse así. Hay otras causas sobre violencia que... Siempre van por lo privado, ¿no? Entonces, no sus hijos no lo van a ver. Su familia... Mi familia está sufriendo por ver esto. ¿Tu familia no sabía? Tengo a mi familia toda separada. ¿Por qué? Mi mamá tuvo que venir a apoyarme a mí hace más de un año y medio. Tuvo que dejar a su... No dejar, pero alejarse de su hija. De mi hermanita, que tiene 17 años. 17 años. Estaba terminando el secundario el año pasado. Pero mi mamá tenía que estar conmigo. Entonces, no pudo estar con mi hermanita. No ha podido estar con su esposo hace un año y medio. Y acá estamos solas, obviamente. Y en Olivo yo siempre estuve sola, porque ustedes saben que mi familia vivía a más de mil kilómetros. Yo siempre estuve sola. Ahora, yo te pregunté hace un ratito, y esto nace como una historia de amor. ¿En qué momento se rompe? ¿En qué momento cambia? Bueno, ahí está lo que te respondí. Esto pasó a los pocos meses de ese 14 de mayo. Por una cosa importante que sucedió. Muy importante. Pero, como te dije antes, no te la puedo contar por este contrato de confidencialidad que yo tuve que firmar. ¿Esto empieza antes de la presidencia? Claro que sí. Vimos que sufriste violencia física. ¿Sufriste otros tipos de violencia? Sí, pero no puedo decirlo. No puedo decirlo. O sea, la otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses y está en todos los chats. Y hay muchas personas que lo saben. Amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso, eso no se hace. Eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo? Si tengo una persona diciéndome esas cosas día por medio durante dos meses. Fue lo último, fue lo último que esta persona hizo. Si yo entiendo bien, Alberto Fernández, expresidente, tu expareja, te amenazaba concretamente con suicidarse. Sí, concretamente con suicidarse. Más reiteradas veces. Si no sucedía, ¿qué cosa? ¿Era un mecanismo extorsivo? Es un mecanismo coactivo. Sí, pero ¿qué te pedía? ¿Que no hablaras? ¿Que volvieras con él? ¿Cuál era...? No, este... No puedo. Esas cosas no las puedo decir porque están dentro de lo que es la causa. Mucho más de eso no puedo decir. ¿Está claro la violencia psicológica? ¿Violencia económica viviste? Eh, no. La verdad es que... La verdad es que no. Pero sí viví una situación muy horrible cuando él... Y esto no sé si es... Viví una situación horrible cuando él no se dio cuenta que me estaba hablando y como yo estaba haciendo cosas, estaba haciendo, no sé si preparando la mamadera Francisco o qué, tenía el teléfono de altavoz. Y él dijo que mi mamá y mi hermanita eran, no voy a decir la palabra que utilizó, que él estaba manteniendo cuando no tengo ni una empleada. Eso fue una manera de... de reclamarme una cuestión económica. Y de despreciar a tu familia también, ¿no? Completamente. Y además, como te comento, eso estaba en altavoz porque yo estaba preparando, estaba haciendo algo. Y lo escuchó mi mamá y lo escuchó mi hermana de 17 años. Mi hermana se largó a llorar. Mi mamá se puso como... Se puede poner una persona cuando la maltratan de esa manera, siendo que está cuidando a su hijo, lejos de su familia, hace un año y medio. No se merecen eso. Nadie se merece una cosa así. Con todo el respeto del mundo, y vos me respondés lo que quieras, ¿sufriste algún tipo de violencia sexual? No puedo, no, no, no puedo hablar de esas cosas. ¿Podemos hablar de los chats? Que circularon hace poquito. ¿De cuáles? Ahí hablas de un evento en particular en el que decís que te estuvo lastimando, que te estuvo pegando durante tres días. ¿Y no lo niega? No. No lo niega. De hecho, te dice que se siente mal. Lo que pone es, me siento mal. Me siento mal, no lo niega. ¿Me contás qué quiere decir que te golpeó durante tres días? No puedo hablar. Eso está dentro de la causa y dentro del secreto sumario no lo puedo decir. Por la fecha del chat y la fecha en que conocimos tu embarazo, todo indicaría que esto fue cuando vos estabas embarazada. En realidad lo peor fue el último año cuando me voy a vivir a la casa de huéspedes. Eso sucede ahí. ¿Francisco ya había nacido? Sí, claro. Y vos te vas con tu bebé a la casa de huéspedes. ¿Por qué? Bueno, te imaginarás por qué. Tenía que salir en pantuflas y este bata e irme a la casa de huéspedes. ¿Te sentías en peligro? No, pero no soportaba más. ¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? Entonces ni siquiera le contestaba. Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes. Y después tomé la decisión, en julio más o menos, tengo que, mi cabeza hoy está, en julio más o menos, cuando dije que, cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad, solo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba a otra casa, si yo me iba de olivos, iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a la casa, a vivir a la casa de huéspedes, donde él cada vez que llegaba, abría la puerta, pero no es que me golpeaba la puerta para entrar, ¿eh? Abría la puerta así, de un portazo, ¿estamos? Y yo ahí viví con mi hijo. El último tiempo, bueno, cuando también hay otras personas que salieron a hablar, que hablaron de secuestro, lo que sucedió fue que yo desde ese día dije, yo me voy, me quiero ir, no soporto más, no aguanto más. Entonces, empezaron, desde antes de agosto, a todas las semanas, venirme con un cuento distinto, que al otro día te vas, al otro día te vas, al otro día te vas. No me dejaron irme hasta el 2 de diciembre. ¿Vos estuviste cautiva en Olivos? No cautiva, porque igual tampoco es que salía a muchos... Ustedes saben, a mí jamás nadie me vio en un restaurante, en un bar, jamás, porque nunca salí a hacer esas cosas. Simplemente iba a la casa de una amiga. No es cautiva la palabra, pero te querías ir y no te podías ir. Lo que no podía hacer era, me inventaban una cosa todas las semanas para irme llevando. ¿Por ejemplo, qué te decían? Mañana te arreglamos el avión, la manera en que puedas viajar, de la forma más segura, no sé qué, para que vayas a Madrid. Porque claro, para decirme que sí, para que aceptara honesto de que yo me fuera. Primero, no elegí yo el destino, lo eligió otra persona. ¿Quién? Él lo eligió, por su comodidad, porque todo le resultaba mucho más. Pero claro, me dice que sí. Y ahí es cuando me empiezan a hablar con él, hablar con el otro, hablar con acá, hablar todos los días, hasta el 2 de diciembre. Entonces, del país no pude salir nunca. Y ese tiempo, en la casa de huéspedes, con tu bebé, también sufrías violencia. Y que una persona entre a tu intimidad, hasta abrir no solo la puerta de entrada, sino que la puerta de la habitación, para ver qué estoy haciendo, qué puedo estar haciendo. ¿Existieron otros momentos, como los de las fotos, que hayas vivido esas marcas? No puedo hablar. Por la cuestión judicial. Por la cuestión judicial, no puedo hablar. ¿Te dolió revivirlo, más allá de Francisco? Recordarte en esas situaciones. Sí. Pero más me dolió, en el momento que estaba grabando ese material, del documental, revivir todas esas cosas que a mí me pasaron. Y que me di cuenta que no era normal. ¿Recién ahí te diste cuenta? Sí, porque ahí es donde me desahogué realmente. Y dije todo, 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 todo lo que me salió del alma, todo lo que tenía guardado, que ni siquiera me había dado cuenta. Hay algo muy importante en esto que decís, porque te están viendo muchísimas, muchísimas mujeres, y muchísimas mujeres sufren violencia de género. Y que esto lo haya vivido una mujer, una mamá, una primera dama en ese momento, de un presidente en ejercicio, muestra que nos puede pasar absolutamente a todas. Sí. Y que hablamos cuando podemos, cuando entendemos, cuando lo sentimos. Sí, es que no hay un momento para que una mujer lo tiene que elaborar, procesar, hasta que un día lo pueda hacer. Y porque ya, habiendo salido todo esto, que vuelvo a repetir, no fue por mí, fue por una causa que no tenía nada que ver con esto. Si Ercolini no te hubiera llamado en ese momento, vos dijiste antes, las mujeres transitan estas situaciones y las causas en privacidad. Es un delito de acción privada. Sí. Con lo cual, para quienes no sepan, esto quiere decir que quien puede denunciar es la damnificada. Por lo menos hoy las agencias en Argentina plantean eso. Y todo esto surge a través de los chats que están involucrados en la causa por la contratación de seguros. A vos te contacta el juez Ercolini y al principio decidís que no. Me pidieron que no lo haga. Estos mensajes que recibías. Además, en ese momento, yo me acabo, me entero de todo esto que salió, veo todo eso, ya me estaba, o sea, ya era una situación bastante incómoda. Me llama el juez, se arma todo porque se quería hacer todo rápido, todo apurado. En menos de cuatro horas, me armaron una audiencia. Entonces, en ese momento, y además porque me pidieron que no lo haga, yo no sabía qué hacer. Entonces, dije que no lo iba a hacer. Esto fue lo de los primeros días de julio. Sí. Cuando aparecieron los chats, cuando se filtraron esos chats y seguramente hoy guardaron la foto para el último momento. No sé. ¿Por qué ella tenía esa foto? Porque yo le pedí ayuda a varias personas. Y esas personas no me ayudaron. Me voy a detener en esto. En Olivos tenían que saber lo que estaba pasando. Bueno, no sé. Sí, obviamente. ¿Nadie te ofreció ayuda? No. Nadie de los que trabajaba en la clínica. Cuando me defendieron a mí, cuando me defenestraban, decían barbaridades de mí, cualquier hombre, mujer, todos, decían, porque ustedes son testigos de todo lo que se decía de mí. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? ¿Cuándo la vieron alguna vez desde el primer día que me empezaron a maltratar? Porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. El periodismo me maltrató durante cinco años enteros. Y jamás publicaron mi trabajo. Jamás lo hicieron. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras. Y eso también está en el documental. Mentiras. Hay una periodista que puso al aire y mantuvo durante casi 20 minutos un video hablando de una manera, un video que estaba trucado con inteligencia artificial. Y lo seguía poniendo, y lo seguía poniendo. Y yo viéndolo. Un video que mostraba que... Que me mostraba a mí en una situación en la que no era. Como si... Bueno, no. Es que no lo puedo decir. Eso está ahí. Está en ese material. No lo puedo decir. Ya lo veremos en el documental. Ahora, estábamos hablando del Ministerio de la Mujer. Bueno, ahí voy. Cuando pedís ayuda puntualmente por estar sufriendo violencia. Mostré y pedí ayuda. ¿No quiere decir que vieron las imágenes? La persona las vio. La persona las vio. Pero ahora, me envió un mensaje diciendo, vos nunca me pediste ayuda. Dijiste que ibas a venir al Ministerio. Si yo iba al Ministerio, salía mañana en los diarios. ¿Quién es la persona? No lo puedo decir. Bueno, se imaginarán. Ellas salieron a desmentir. Que esto no había sucedido. Totalmente. Lo que te dijeron exactamente, ¿qué fue? Nada. Ven. Dirección del Ministerio de la Mujer. Vení a verme al despacho en algún momento. Yo estoy con vos, no sé. Pero nada más. Si vos estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a verte a vos a tu despacho? ¿En qué momento fue este pedido de ayuda de... Ya había nacido Francisco. Esto fue... Sí, claro. Esto fue el último año en un viaje, pero no recuerdo exactamente la fecha. ¿La violencia física en qué momento empieza? No puedo hablar de eso. ¿Pero antes de la presidencia? No, no. Había otro tipo de violencia. La física viene después. Para entender, te lo pregunto. La violencia que había antes era acoso. Todo el día tenía que estar en el teléfono. Porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa. Una cuestión vinculada a unos celos enfermesos. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. ¿Te fuiste aislando de tus vínculos? Sí, porque solamente... Porque no podía ir a un restaurante con mis amigas, porque tenía que pasar toda la noche contestando los mensajes en lugar de poder hablar con mis amigas. O desahogarme un poco, o divertirme, como cualquier persona normal, común y corriente. Tuve que comenzar a invitarlas, aunque sea una vez por semana, o cuando podían, a que venga a comer al departamento. Porque si no, era insostenible. Es como yo voy a cenar con vos y tengo que estar toda la noche contestando un teléfono. Primero que te estoy faltando el respeto, ¿no? Y segundo, que no me estás dejando hacer lo que salí a hacer. Una cosa de un control y una posesión sobre tu persona enfermiza. Sí, y hay testigos de eso, y hay gente que lo sabe y que habló, y que está dispuesta, si tiene que declarar, lo va a declarar. Porque todo esto no es que, no era algo que lo sabía yo solamente, o lo vivía. Y no fui yo la que lo contó. Vuelvo a repetir, porque yo he cuidado a este hombre, lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho. De tantas cosas. Que esos videos que aparecieron el otro día, son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho. No lo vas a decir vos, lo digo yo, estamos hablando de los videos con Tamara Pettinato. ¿Vos ya los habías visto? Sí, claro. Porque los encontré en el teléfono de mi hijo. Y había otras fotos. Había otras personas, ¿eh? Él comete el error, o no sé, la desprolijidad, llamémoslo como queramos. Había un teléfono que no se utilizaba, un teléfono cuadradito que no se utilizaba. Y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono, un día, volviendo de Chapalmalal, para que el nene estuviera tranquilo, le poníamos música y le damos el teléfono. Y ya el nene, al año, al año y medio, ya sabe cómo se maneja. Y empezó a ser así, y mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono, me dice, Fabiola, ¿qué es esto? Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Claro. Que obviamente le habían enviado a él. Y empiezo a mirar, y descubro que estaban esos videos. ¿Qué te pasó a vos en ese momento? Yo creo que a esa altura ya estaba, yo creo que a esa altura ya estaba como, no sé, adormecida. Porque esto ocurría todo el tiempo. Ocurría todo el tiempo. Entonces ya era como, creo que me habían, que el trabajo psicológico que habían hecho conmigo, había normalizado esas situaciones. ¿Los engaños ocurrían todo el tiempo? Sí. ¿Esas imágenes que encontraste eran de mujeres que conocías? Personalmente no las conozco. Algunas sí. Sí, claro. Públicamente sí. O sea, las identificaste. Sí, claro. O sea, hay mujeres famosas en ese material. Sí, claro. ¿Quieres decir los nombres? No. No, porque yo no, yo no, esas son tres de las cosas. Sí, esos videos, yo no sé exactamente cómo llegaron a dónde llegaron. Pero entiendo que obviamente mi teléfono, así como el de él y así como el de muchas personas, mi teléfono obviamente que debe estar intervenido de alguna manera. Creo que esa es la razón por la cual comienzan a aparecer todas estas cosas también. Encontrás videos y fotos que confirman infidelidades que vos ya conocías. Sí, pero es que ya eso era anecdótico. El tema es que lo vea mi hijo. ¿Entendió crees lo que estaba viendo o...? No, porque mi mamá se lo sacó enseguida. Pero dije, ¿qué es esta desprolijidad de darle un teléfono a un niño? Donde tenés conectadas tus cuentas y tus cosas, o tenés guardadas fotos o lo que no sé, o videos que grabaste o cosas que hiciste a mi hijo. Porque siempre es cuidar a Francisco. Esto no se trata de mí, se trata de cuidar a Francisco. Y que me haya animado, es porque yo necesito estar íntegra para mi hijo. Y por mucho tiempo no lo estuve, estando en Olivos. Hoy puedo decirte que estoy mejor, que estoy mucho mejor. Van a decir de mí un montón de cosas. Pero hoy me siento más fuerte que nunca. Y estoy fuerte. En aquel momento yo estaba viendo de una forma la que no me dejaba ni siquiera poder estar íntegra para mi hijo. Por eso decido irme del país. Por mi hijo. Porque no iba a dejar que nadie dijera, o que mi hijo viviera una situación como la que se vivió en aquel restaurante, de ver a un hombre, ver a un hombre porque sí, no íbamos a poder ir a ningún lado. Yo menos, porque a mí me destruyeron en vida. Yo en Argentina, obviamente que no iba a poder trabajar, no iba a poder salir a la calle. Iba a tener que volver a estar encerrada, a vivir encerrada como había vivido todo el último tiempo. Por eso recién hablaste de desprolijidades, de la peor desprolijidad que mencionas vos, que es de cara a tu hijo, de cara a un papá, a su hijo. Porque a mí me pudo haber hecho todo lo que él quiera, pero cuando ya se lo hace, ya lo hace y está involucrado mi hijo. Yo sé que estamos hablando del papá de tu hijo, de quién era tu pareja, y cuando hablas de desprolijidades, quiero decir que también estamos hablando de quién era el presidente de la nación. Al pensar en estas desprolijidades, en lo que se estaba viviendo en el país en ese momento, cuando pensamos las desprolijidades en el contextualizar, por supuesto yo estoy hablando con vos, que sos una mujer, con su historia. Y como decíamos antes, que le haya pasado a una primera dama. Fue por eso también que hice lo que tomé la decisión. Sí, porque la verdad, todas las mujeres que sientan que no pueden hacer nada, y que son víctimas del tipo de violencia que sea, psicológico, físico, el que sea, yo no puedo permitir que esas mujeres no estén respaldadas por algo. Y yo, guardarme una verdad que puede ayudar a un montón de mujeres. Entonces, por eso también lo hice. Porque no hay cosa que me duela más. Yo jamás fui una feminista o una... Pero la violencia hacia la mujer, no sé lo que pensarás vos, es una de las cosas más repudiables que puede existir en este mundo. Y que después, además, cosa que ya quedó en el siglo XVIII, en el siglo XV, que después encima te quieran hacer pasar por enferma. Si lo hicieron conmigo, ¿qué es lo que pueden hacer con esas mujeres? Por eso lo hice también. Varias cuestiones. Cuando encontrás los videos, decís que estabas ya anestesiada. Sí, con esas cuestiones, sí. ¿En algún momento fueron un problema en la pareja las infidelidades? Claro que sí. ¿Generaron...? Y sí, recibía cosas todos los días. Las mismas, me las mandaban al teléfono. ¿Las mujeres? Sí, muchas mujeres me mandaban cosas al teléfono. ¿Qué te decían? Información acerca de... Cuando yo le mostraba las cosas, él decía que era una broma. No, primero que lo negaba. Después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle, ¿qué es esto que está en el teléfono del nene? Me dijo, ay, no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada. Y eso fue una broma. Y bromea con todo el mundo. Eso no es una broma. Entonces, si me estás encima, me estás subestimando de la manera que me estás subestimando. Igualmente no hice nada. No hice nada. Porque lo único que quería era irme. No quería saber más nada. No me importaba ya ni discutir con él. Me quería ir. En estos días, prácticamente todo el arco político salió a apoyarte. No sé si viste... Trato de no leer muchas cosas, ni ver muchas cosas, porque no me hacen bien. Muchísimas personas se solidarizaron con vos, por supuesto. Por eso también me interesa volver a preguntarte. ¿En el Ministerio de la Mujer lo sabían? En Olivos, por supuesto, había gente que lo sabía. ¿Hay alguien más de la política que crees que lo sabía? Sí, había gente que lo sabía, porque hubo alguien que se los dijo con las personas más allegadas. Se lo sabían. Se lo sabían y no hicieron nada. He tenido que escuchar amigos diciéndome tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo que se los dije. Pero nadie hizo nada. Para entender, me queda claro que no me podés dar nombres, pero un amigo tuyo que tenía llegada al círculo íntimo de Alberto Fernández que sabía, o sea, más allá de tu amigo, hay gente del círculo íntimo directo del expresidente que sabía lo que vos estabas sufriendo. Tu secretaria. No tengo que decir otra cosa. ¿Qué más puedo decir? Hace un ratito dijiste hacerme pasar por enferma. Sí, porque me amenazaron con eso. ¿Qué te dijeron? Bueno, no lo puedo decir. Porque estaba dentro de la causa y no lo puedo decir. ¿Lo puedo preguntar yo? ¿Vos respondés lo que puedas? ¿Te amenazaron con decir que tenías adicciones? Me amenazaron con decir que estaba enferma y que una persona iba a ayudar a que esto fuera verosímil. No voy a decir más nada acerca del tema porque no lo puedo decir. En algún momento lo vimos al expresidente explicar la reunión en Olivos que indignó a muchísima gente en pandemia responsabilizándote. Sí. Y lo hizo no una vez. Lo hizo dos veces y una vez teniéndome sentada enfrente a él en un lugar con muchísima gente. Él dando una conferencia teniéndome sentada a mí enfrente con muchísimos periodistas y lo volvió a repetir estando yo sentada enfrente de él y embarazada. Lo volvió a repetir. A mí también otro juego que me hicieron psicológico y etcétera y etcétera es decir que perdieron las elecciones legislativas por mi culpa. Me lo repetían todos los días. Elecciones legislativas que el peronismo históricamente jamás ganó. ¿Por qué podría haber sido tu culpa? ¿Por qué? Porque me echaron la culpa porque él se desligó de la responsabilidad de él de haber hecho esa reunión haber estado ahí y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis. Eso no es verdad. ¿Quién lo organizó? No puedo hablar de eso. No puedo decirlo. ¿La gente que estaba ahí era amiga tuya? Algunos. Era mucha gente que trabajaba dentro de Olivos. Trabajaba. En Olivos todo lo que era en ese momento todo lo que era el personal de la Casa Rosada trabajaba en la jefatura de gabinete y en Olivos hay 80 peleados más allá de todo eso. En Olivos entraba gente todo el tiempo pero a trabajar y esa gente trabajaba. Entonces entraban. Cuando salieron todas estas cosas de los permisos y todo esto hay gente que tiene recibo de sueldo y todo. Iban a trabajar y ese día habíamos estado trabajando en una campaña que yo había querido pero bueno nunca tuve apoyo para tantas cosas que hice. La verdad que nunca hubo apoyo desde ningún lado pero yo bueno si vos me decís que has visto ciertas cosas yo he ido a los comedores a los que no va nadie. Hay mucho el tema social con comedores con niños con bullying. A los comedores que no los ayuda ni siquiera el Ministerio de Desarrollo Social a esos comedores iba yo a los que lo hacían con lo que podían y yo con algunos amigos juntaba cosas y se las llevaba y los iba a visitar y jamás jamás llevé prensa nunca hice prensa con eso porque avisaba media hora antes de que iba a llegar para que no hubiera ningún político para que no hubiese ningún periodista porque yo la verdad es que era ir a pasarla con esa gente ir a pasar un momento con esos chicos e ir a llevarles algo y además ¿sabes por qué? porque a mí me gratificaba muchísimo me llenaba el corazón ese día ese día que te estaba contando por qué habíamos estado haciendo yo comencé con una campaña que tiene que ver con bueno la pediculosis en los chicos y verla también obviamente en estos chicos que no tienen la posibilidad de nada de nada ni de comer porque si no tienen ni de comer y sabemos muy bien que el mercado de lo que es los productos que son para la pediculosis está dominado por dos laboratorios sí dos o tres empresas ¿no? y que por supuesto es un producto costoso cuando fui a comprar cuando fui a comprar obviamente yo ya lo sabía ¿no? el costo de eso en ese momento hoy no sé lo que saldrá en ese momento un kit valía mil doscientos pesos esos chicos no tenían para comer entonces yo organizé una campaña para que en cada salita en cada salita o centro de salud una madre pudiera llevar a su hijo y que una enfermera un enfermero un médico lo revise ¿por qué? porque eso es una larva que te está consumiendo te está absorbiendo sangre de la cabeza del cerebro ¿entendemos? eso es un tema de salud y fundamental ¿cómo no se hace nada con eso? ¿cómo no tomaron esta idea y la sacaron adelante? entonces ¿qué hago? para comenzar esa campaña hablo y se los agradezco y les voy a estar agradecida siempre con la gente de No Pusid y me dicen sí te vamos a ayudar para que para que en cada salita del país mientras esto se convierta en una cuestión de salud como debe de ser haya muestras gratis para esas personas que no lo pueden pagar me enviaron 5.000 kits y yo los repartí por todos lados y ese día estuve armando cajas y cajas y cajas para enviar a distintos lugares ahora ¿por qué no se dijo en ese momento eso? que podía ser cuestionado de todas maneras estábamos en pandemia se estaba brindando había copas en la mesa ¿te pidió permiso para decir que era un brindis que habías organizado vos? no jamás bueno vuelvo a decirte esto que te digo de estas elecciones legislativas que salieron al otro día a echarme la culpa por esas fotos que habían aparecido que se habían guardado durante un año esto fue todo hecho obviamente a propósito ¿no? si no hubiese salido antes esas elecciones legislativas que históricamente el peronismo jamás ganó y después cuando creían que ganaban y perdieron perdón me estoy refiriendo a las últimas elecciones presidenciales todos los días se me repetía por culpa tuya perdió un gobierno por culpa tuya este gobierno perdió las elecciones por culpa tuya por culpa tuya por culpa tuya ¿cómo un gobierno va a caer por una foto mía? por favor pero que te lo digan todos los días ¿te dañó la autoestima? no puedo sinceramente no puedo ni decirte y con esto quiero que ya que terminemos por favor yo no puedo ni decirte lo que eso me hizo a mí y sobre todo tener que escuchar todos los días por televisión que me desfenestraran de la manera que me desfenestraran te quiero preguntar si me permitís y vos respondes lo que quieras muy cortito pero a partir de la foto de los chats y de todo lo que pasó en las últimas semanas trascendieron cosas trascendieron versiones y te quiero preguntar si querés responder alguna se cuestionó o se dudó de la paternidad de Francisco esa persona esa persona que dijo eso esa periodista que escribió semejante barbaridad sabes te voy a dar una una sola cuestión los periodistas y yo soy licenciada en periodismo pero yo jamás haría una cosa así jamás la hice jamás lo hice esa persona que escribió esa nota mañana que manden mañana que manden alguien a hacer un ADN mañana que lo manden y además esa persona comienza o en un momento de la nota diciendo que la señora Fabiola viene de un de un lugar muy humilde que nació en el norte de la Argentina no sabe ni dónde nací porque yo nací en Río Negro en el sur no nací esa persona que escribió esa barbaridad no sabe ni dónde nací entonces ¿cuál es su credibilidad? van a tener que salir van a tener que responder van a tener que responder y ante la justicia semejantes barbaridades que han dicho hay gente que piensa o que plantea desde las redes sociales que las fotos podrían estar trucadas estar maquillada bueno las cosas que están trucadas las pasó una periodista eso que la gente a ver que la gente piense lo que quiera la foto que vimos una noche en la que en una fiesta de disfraces tenés un parche en el ojo se especuló con la posibilidad de si esa noche dicen barbaridades todo el tiempo eso no es así ese era el disfraz hay algo que no hayamos hablado que que sientas que querés decir no gracias no 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 no